Dibujando con gaseosa A J-Hope Miren, yo sé, esa gaseosa es transparente Así que podría haber elegido otra que tuviese color Pero, estamos hablando de J-Hope Tenía que hacer Sprite Lo primero que hice fue hacer diferentes tonalidades de color Del más oscuro al más claro La técnica que voy a usar es capa sobre capa Corríganme si estoy mal, por favor Luego de ver la intensidad del color, le eché toda esa cantidad de gaseosa encima Y vean qué bonito Luego la moví el papel para que salieran formas, no sé, interesantes Por aquí ocurrieron pequeños desastres Y mientras limpiaba, puse el papel a secar Una vez completamente seco, le di la segunda capa para el cabello La verdad aquí no me preocupé porque se viera difuminado Así que solo pinté De hecho, quería que se vieran las líneas marcadas Esperando que seque Le di un par de capas más para que se generaran sombras Y luego procedí a hacer los detalles Ya hemos dibujado a Tai con café Su bebida favorita, obviamente Así que díganme, ¿quién será el siguiente? Terminando con las líneas blancas del Posca Y la firma Así que... No, esperen, todavía no se acaba Para que efectivamente no se lo coman las hormigas Le eché una capa de barniz Yo presentía que podía pasar esto Se corrió el delineador que le puse Así que regresemos Así quedó Así que...